Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Tacosta Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Todos los días comienza algo nuevo, todos los días al mirar tu creación. Cuando yo miro las bellas flores y sus colores aumentan tu creación. Quiero vivir amaneciendo, quiero llenarme de sol, quiero encontrar cada mañana el tono de mi canción. Quiero vivir amaneciendo, quiero llenarme de sol, quiero encontrar cada mañana el tono de mi canción. Cuando yo escucho los pajaritos que cantan todos al Señor creador. Todas las noches miro la luna y las estrellas aumentan tu creación. Quiero vivir amaneciendo, quiero llenarme de sol, quiero encontrar cada mañana el tono de mi canción. Quiero vivir amaneciendo, quiero llenarme de sol, quiero encontrar cada mañana el tono de mi canción. Vamos hermanos, cantemos todos a Dios eterno por esta hermosa creación. Vamos hermanos, cantemos todos a Dios eterno por esta hermosa creación. Quiero vivir amaneciendo, quiero vivir amaneciendo, quiero llenarme de sol, quiero encontrar cada mañana el tono de mi canción. Quiero vivir amaneciendo, quiero llenarme de sol, quiero encontrar cada mañana el tono de mi canción. Quiero vivir amaneciendo, quiero vivir amaneciendo, quiero llenarme de sol, quiero encontrar cada mañana el tono de mi canción. Quiero encontrar cada mañana el tono de mi canción. Quiero encontrar cada mañana el tono de mi canción. Recorriendo todo nuestro querido Paraguay, señora Tintia Martínez. Muy buenas noches y bueno, ya estábamos disfrutando al grupo ADN con el tema Quiero Vivir. Qué rítmica la canción y qué linda, ¿no? Así mismo, preciosa. Grupazo ADN. Pato, desde Ciudad del Este te pedimos viñeta de presentación, por favor. Por un mejor por venir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país, Hecho en Casa está aquí, para mostrarte lo mejor. Vengo esta nación y alcanzar tus sueños hoy, Hecho en Casa TV. Café, absolutamente todo. Y es un hotel de cuatro estrellas. De cuatro estrellas era, ahora pasó a ser de seis estrellas. Ah, ¿cómo así? Así mismo, desde que Cintia Martínez y César Chipola se hospedaron ahí, seis estrellas. Me parece muy bien. Además, te comento, Cintia, que en el Hotel Panorama Inn se filmó parte de la película Miami Vice. Ah, claro, sí. Por algo, ¿no? Usted sabe. Usted sabe todo, tiene la precisa de todo. Muy bien. Bien, hablando de precisa, vamos a disfrutar ahora de un grupazo de aquí, de Ciudad del Este. Se trata del Ministerio Altar de la Iglesia Centro Familiar de Adoración y vamos a disfrutar la canción titulada... Digno. ¿Cuántos dan un grito de júbilo al que es digno de toda gloria? Que toda la tierra te alabe y lo que respira te adore, que a una voz te cante un rey. Que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese al único nombre, sobre todo, Jesús. Digno de toda gloria, Cristo mereces toda honra, Corderos de Dios, Vencedor. Digno de toda gloria, Cristo mereces toda honra, Corderos de Dios, Vencedor. Que toda la tierra te alabe y lo que respira te adore, que a una voz te cante un rey. Que toda rodilla se doble, y que toda lengua confiese, al único nombre sobre todo, Jesús Digno de toda gloria al Cristo, mereces toda honra, glódero de Dios vencedor Digno de toda gloria al Cristo, mereces toda honra, glódero de Dios vencedor El alfa y la omega, principio y el fin, Dios todopoderoso, que regresarás por mí Digno de toda gloria al Cristo, mereces toda honra, glódero de Dios vencedor Digno de toda gloria al Cristo, mereces toda honra, glódero de Dios vencedor Digno, digno Aquí en Ciudad del Este, Cintia, hemos disfrutado de unos almuerzos y unas cenas realmente excelentes Claro, gracias a Churrasquería Mara, esos cortes de primera, esas carnes jugosas, riquísimas Además la extraordinaria variada también de ensaladas, los jugos Buffet de pastas también, riquísimas, yo que vengo de familia italiana me encantaron Así mismo, así es que la solución para el apetito de la familia es Churrasquería Mara Aquí en Ciudad del Este Y hablando de Ciudad del Este, desde aquí, desde Ciudad del Este, familia querida No se muevan, que nosotros después de la pausa seguimos con más ¡Hecho en Casa TV! El concurso gospel es presentado por Lácteos Los Colonos Estamos en plena vacación y señora, señor, es el momento ideal de comprar ese teclado a Yamaha O sea, que tanto tiempo te estuvo pidiendo tu hijo y tu hija ¿Dónde lo vas a conseguir? Obviamente, en Music Hall, así es que visita cada una de sus tiendas y disfruta del mundo Music Hall Y vos que sos cantante o empresario y estás buscando un estudio de grabación en Asunción Que te pueda ofrecer el prestigio, la calidad y la excelencia que merece tu material Tienes que recurrir únicamente a Da Costa Producciones Porque tiene toda la estructura del delicia que vos necesitas para lanzar al mercado el mejor material discográfico Quiero agradecer profundamente a Ruta 66 por vestirnos cada sábado A César Chipola y a mí por eso que estamos siempre cómodos, frescos, felices Gracias, Ruta 66 Y acompañando esta prenda también, en mi caso, está A y D Calzados Con unos calzados súper cómodos Hoy tengo uno en color coral con un taco comodísimo Señora, haga como yo y viva cada uno de sus días con pasos cómodos Gracias a A y D Calzados Y cada mañana yo me alimento con lácteos Los Colonos Porque tiene absolutamente toda la variedad de yogures Y también de leche para alimentar a toda tu familia César Bien, muchas gracias señora Cintia Martínez Yo quiero agradecer de todo corazón a la gente linda de Ciudad del Este Estábamos viendo imágenes de esa bella ciudad Y agradecer también por esas imágenes a la productora Cristal Por esas tomas preciosas Gracias por apoyarnos Gracias por estar con nosotros Apoyando lo que hace Hecho en Casa TV En este caso en Ciudad del Este Así que preciosas las imágenes Gente muy profesional La gente del canal Cristal Quien también va a estar apoyando Hecho en Casa TV En el casting del 20 de diciembre Vamos a estar con nuestro casting en Ciudad del Este Siempre apoyados por el canal Cristal Señora Cintia Martínez ¡Fer Tunes! Apareció aquí De repente De repente Voy a aprovechar Fer con tu presencia aquí Vamos a estar conociendo a la mesa de jurados Que van a estar hoy con la difícil tarea Porque los cantantes Cintia Los participantes Excelentes realmente hoy en su nivel Saludo primeramente A la señora Adela González Ella es directora del grupo musical High O'Bell Hoy tenemos la honra de poder tenerla en nuestra mesa jurado Buenas noches, señora Adela Buenas noches También está con nosotros el señor Enrique Helmers Cantante, productor, compositor, cineasta Y tantas otras cosas más Muchos títulos Señor Enrique, buenas noches Buenas noches, César Buenas noches, Cintia Bien, también está con nosotros el señor Santiago Ábalos Él es músico y director de Alabanza De la iglesia Casa de Salvación Buenas noches, Santiago Buenas noches para todos Y que esta noche sea una noche de gala Para todos los participantes Muchísimas gracias a los miembros del jurado Fer Tunes, la tarea que tenés para hoy ¿A quién vas a estar dibujando? A nuestra invitada, la señora Adela Me estaba diciendo ya la profe Rocío Hacele qué linda Porque ella es mi pastora No, súper bien Ya conocé ya mi trabajo, Leigh Bien, bien Gracias Fer Así que nosotros ya, Cintia Vamos a estar presentando Nuestro primer participante de la noche ¿Te parece? Perfecto, por favor Vamos a convocar a nuestro escenario Es un dúo Padre e hijo Así mismo Ellos son Miguel Vera y Alberto Vera Y nos van a interpretar la canción titulada Un popurrí de coros Para machacarle a la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle a la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Porque mi Señor Tiene poder Y sigue el gozo Toma tu maleta Satanás Y vete de aquí Toma tu maleta Satanás Y vete de aquí Lo tengo pisado debajo de los pies Lo tengo pisado debajo de los pies Qué chévere, qué chévere, qué chévere Pisado debajo de los pies Qué chévere, qué chévere, qué chévere Pisado debajo de los pies Sí, señor Y sigue el gozo Con los hermanos Vera Qué buenas alabar a nuestro Dios Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Alabar a Jehová Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Alabar a Jehová Levantando nuestras manos, y moviendo nuestros pies Regalando una sonrisa, y date una vueltita Saltando de alegría, gritamos aleluya ¡Sí, señor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aplausos! ¡Qué duro, eh! Estábamos hablando ahí, Dios mío, es imposible que el estudio no se mueva con esto, ¿verdad? Quiero pedir al señor Enrique Helmers que pueda aconsejar a la familia Vera, a Miguel y Alberto Vera, por favor Sí, Alberto, es muy bueno, muy lindo Me pareció respiración, hay que mejorar un poco Y un poco más, aflojarte un poco más Un poquito duro, pero súper lindo, gracias Bien, muchas gracias señor Enrique Helmers Gracias también a Miguel y Alberto Vera Así es, y yo quiero comentarte que si es que quieren disfrutar de unas vacaciones espléndidas ¿Dónde lo van a hacer? En Granja Escuela Las Delicias Tienen que comunicarse a ese número que aparece en pantalla Y ya van con toda la familia a disfrutar, relajarse y renovar fuerzas para arrancar con el 2014 Bien, vamos al siguiente participante de esta noche Él es Frédéric Osorio y nos va a cantar la canción titulada Dios es poderoso Poderoso Nunca fallará Dios es poderoso Dios es poderoso Más de lo que busqué, más de lo que pedí Grande es nuestro Dios Él triunfó, a la muerte venció Vivo está Es poderoso En Jesús Soy vencedor Nuestro Dios Es poderoso Dios es poderoso Dios me guía Él conmigo está Nunca me invitará En Jesús Más de lo que soñé Más de lo que soñé Más de lo que esperé Más de lo que esperé Grande es nuestro Dios Él triunfó, a la muerte venció Vivo está Es poderoso En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso Dios me guía, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja Dios me ama, con eterno amor, Él nunca me fallará, Él nunca me fallará Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso Muy bien, la dulce voz de Frédéric Muy bien, señora Adela González, por favor, ¿podrías aconsejarlo? Sí, cómo no, Frédéric, la música tiene mucho sentimiento y realmente acompañas con lo que estás cantando Solamente que se te nota un poco tenso, ¿verdad? Te falta un poco de relajarte para que puedas tener más soltura y creo que faltaría un poquito más de vocalización para que tu voz tenga más, te puedas explayar mejor, ¿verdad? Pero está muy bonita, sí Bien, muchísimas gracias señora Adela González, gracias Frédéric Tercer participante de la noche, en este caso es una dama Ella es Dalila Rúa y nos va a interpretar la canción titulada Cristo, yo creo en ti Eres el único y cierto camino hasta su corazón Moriste en la cruz, resucitaste hoy, vives en mí Venciste al pecado y la muerte Y ahora soy libre al fin Cristo, yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a ti Aunque no pueda verte, Señor Eres real en mi corazón Cristo, yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder Yo creo en ti Oh, Cristo, yo creo en ti Oh, Cristo, yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer Aunque no pueda verte, Señor Aunque no pueda verte, Señor Eres real en mi corazón En mi corazón, Cristo Yo creo en ti En mi corazón, Cristo, yo creo en ti Por siempre creeré en ti Y aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Y aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Señor Santiago Ábalos, por favor, ¿podrías aconsejarla? Consejo puedo decirle que siga con esto. No he visto cosas que ha hecho mal, pero sí que con la ayuda de Dios yo sé que va a seguir haciendo mejor. Adelante. Bien, gracias señor Santiago Ábalos, gracias también a Dalila. Familia querida, pausa y más Hecho en Casa TV. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí. Con ganas de promover lo mejor del país, Hecho en Casa está aquí. Para mostrarte lo mejor. Me gusta nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa te ves. Hermosas, preciosas, espléndidas, gracias a las prendas y artículos de Tutu, ¿verdad? Mira lo que son esas zapatillitas hermosas. Yo también quiero, ¿por qué por ejemplo yo no puedo tener, verdad? César Chipola ya casi más o menos por ahí se va. Pero muy bien, gracias Tutu por vestir a nuestras hermosas bailarinas, muchísimas gracias. Bien, chicas, ya pueden retirarse, vayan al camarín, descansen un ratito. Ahora vamos a seguir con este concurso gospel, Cintia. Nuestros ganadores pasan a la semifinal. Ya estamos terminando, estamos ahí nomás, a punto de la gran final de Hecho en Casa TV. Ahora se viene Fabiola Baez y ella nos va a cantar la canción titulada... ¡Dios de factos! Sé que tus ojos siempre fijos permanecen en mí Y tus oídos son sensibles para oír mi clamor Puedo tal vez llorar Más alegría vendrá mañana Es Dios cercano y no distante Nunca fallaste Tú eres fiel Dios de pactos, Dios de promesas Dios que no es hombre para mentir Todo puede pasar, todo puede cambiar Más tu palabra se cumplirá Sé que tus ojos siempre fijos permanecen en mí Y tus oídos son sensibles para oír mi clamor Puedo tal vez llorar Puedo tal vez llorar Más alegría vendrá mañana Es Dios cercano y no distante Es Dios cercano y no distante Porque tu ayuda Todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede pasar todo puede cambiar Mas tu palabra Dios te cumplirá Dios de pacto, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá Sé que tus ojos, siempre fijos, permanecen en mí Aplausos para Fabiola Lloré de la emoción, que es dulce, vos me encanta Señor Enrique Helmers, por favor, ¿podrías aconsejarla? Fabiola, muy lindo, muy lindo, la interpretación excelente Un poquito cuando vas a hacer juegos muy amplios Tener un poquito cuidado con la afinación, pero 10 puntos, excelente, hermoso Bien, muchas gracias señor Enrique Helmers Gracias también a Fabiola Yo todas las noches tomo mi leche calentita Obviamente, y que leche vas a tomar Solamente Lácteos Los Colonos Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer Una fresca tentación de primavera Por pureza, por calidad, por su delicia natural Lácteos Los Colonos, ¡qué gusto! Leche entera, leche descremada 100% light Leche semidesquemada Con fibra activa El balance perfecto entre salud y sabor Con la calidad de cooperativa Colonias Unidas Bien, noche espléndida aquí en Hecho en Casa TV Concurso Gospel Que te presenta Red Guaraní y Hecho en Casa TV Una noche con excelentes participantes, Cintia Pero yo no sé qué va a hacer el jurado con este Difícil tarea No paran de hablar entre ellos Están ahí conversando todo el tiempo Bien, hablando del concurso Vamos ya a nuestro siguiente participante de la noche Él es Pedro Armoa Y nos va a cantar la canción titulada Anoche llegaste tarde Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Hijo mío Hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría Alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo Y no encuentres Saludas Recuerda por favor Cuando tú te amas el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Oye Oye ¿Qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas Sin decirnos nada Hijo mío Hijo mío Hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría Alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo Y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuando tú te amas el Señor Aquí te espera siempre Tu familia ¡Bien, Pedro Arrumbá! Preciosa la canción también, ¿eh? Así es Una familia que siempre está expectante A nosotros a que lleguemos a nuestra casita Señora Adela González, por favor ¿Podrías aconsejarla? Excelente tu interpretación, Pedro Es muy buena Se nota también que tenés un buen desempeño Al expresar Acorde a la música A la letra Es muy buena Lo que sí notaría un poquito Cuidar esa parte de la respiración Cuando querés hacer ciertas variaciones Porque como que pierde El brillo En el momento que estás entonando Pero en forma general Excelente tu interpretación Muchas gracias Muchas gracias, profesora Adela González Gracias también a Pedro Gente linda, queremos recordar Que nuestro segundo casting En este año Va a ser el domingo 29 de diciembre 14 horas aquí en Red Guarani Así que esperamos a los niños Desde 3 años Hasta sin límite de edad Señora Cintia Así mismo Por eso es que yo voy a participar Porque no hay límite de edad Es cierto Muy bien Llegó el tiempo de Chistorete ¿Quién va a contar? Y obviamente yo Y bárbaro Así es que familia Hoy A cargo mío está La felicidad de la familia Y bueno Usted es papá Yo soy mamá ¿Verdad? Entonces sabemos que nuestros hijos Para nosotros siempre son bebés ¿Sí o no? Así mismo Mi mamá A mis 30 años Todavía me sigue diciendo Mi bebé Bebé Era bueno Este era el caso De una amiga Que le decía a su hijo Yo ya está bebé Yo ya está bebé Y el otro Y el otro Ay mamá Tengo 36 años Te voy a cortar el internet Le dice Y entonces Aquí está Aquí está Bien No se quería quedar sin el internet Pausa Señor Señor director Familia querida Y volvemos con más Hecho en Casa TV En Hecho en Casa Hay talentos Por un salvo Al calzar Sion Drums Es el lugar donde vive la música Y si vos estás buscando equipar Tu empresa O la iglesia Tenés que ir directamente A Sion Drums Porque cuenta con absolutamente Todo lo que vos estás necesitando Ya no pierdas más tiempo Visitando otras tiendas Anda directamente a Sion Drums Y vive la música Con Sion Drums Huellas Calzados Es la empresa encargada De vestir los pies De mi compañero César Chipola Por eso él siempre anda elegante Y seguro Caminando por la vida Gracias a Huellas Calzados Y lo mejor de Huellas Calzados Es que encontrás para toda la familia Allí Para los chicos Para los grandes Para todos Huellas Calzados Es la solución Don Julián nos alimenta Nos llena la pancita de delicias Y haga también usted como nosotros Que vamos directamente a Don Julián Para retirar los panetones Ya se vienen a la vida Estamos cerquita Así es que no se pierda Esta delicia de panes dulces Gracias a Don Julián Sastrería Norman Viste todos los sábados También a mi compañero César Chipola Hoy está luciendo un chaleco Negro Pero generalmente Tiene un saco Hoy le confeccionaron Un chaleco negro Impecable Y lo bueno también De Sastrería Norman Es que nos viste a nosotras Así es que vaya directamente A Sastrería Norman Y así también Se está acercando la Navidad Y es tiempo de hacer Galletitas Navideñas ¿Qué harina vas a usar? Obviamente Hildebrandt Harinas y fideos Hildebrandt Tienen la mejor variedad Y alternativa Para estas fiestas Cocinar Gracias Harinas y fideos Hildebrandt Muy bien Seguimos en esta tercera clasificación De nuestro concurso Gospel de Hecho en Casa TV En este caso Voy a anunciar Al señor Darío Vargas Quien nos va a interpretar Una canción de autoría propia Titulada No vuelvo Atrás Día a día Están detrás de mí Buscan la forma De hacerme caer Como león rugiente Alrededor Buscan como destruirme Más yo sé En quien he puesto Toda mi confianza Mi escudo y fortaleza Es el con Cristo Todo lo puedo No vuelvo atrás Contigo voy hasta el final Si tu mano conmigo está Quien es contra mí No vuelvo atrás A la meta proseguiré Mi sustento Tú serás Tu gracia me bastará Tu gracia me bastará Tu gracia me bastará Señor La esperanza que anhelé Tener mi salvación eres tú A ti mis ojos alzaré De ti vendrá mi socorro Al abrigo del altísimo Al abrigo del altísimo Habitaré Moraré Moraré bajo la sombra Del omnipotente No vuelvo atrás Contigo voy hasta el final Si tu mano conmigo está Si tu mano conmigo está Quien es contra mí No vuelvo atrás No vuelvo atrás A la meta proseguiré Mi sustento Cuando tú serás Tu gracia me bastará Tu gracia me bastará No, no vuelvo No, no vuelvo No, no vuelvo No, no vuelvo atrás No, no vuelvo atrás Muy bien Bravo, Darío Vargas Con qué determinación No vuelvo atrás, eh Así mismo Santiago, por favor Santiago Ábalos ¿Podría aconsejarlo? Sobre todo felicitarle Por el buen desempeño En la interpretación Y buena afinación Y sobre todo La autoría propia Es bueno Y eso es lo que Paraguay necesita Hacer las cosas en casa Adelante Muy bien Muchas gracias señor Santiago Ábalos Gracias también Darío Vargas Último participante de la noche En este caso es una dama Ella es Edith Cañete Y nos va a interpretar la canción titulada El rey ya viene El mercado está vacío Y las calles solas están Los trabajos están quietos Terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo Y no hay nadie en el control Todo queda suspendido A la entrada del gran rey El rey ya viene El rey ya viene Gloria a Dios Él viene por mí El martillo del carpintero En el suelo se quedó Y la esposa en la casa Sus quehaceres ya dejó Ropas blancas están hechas Para los que salvos son Y al reclamar el alma eterna Viene Jesús el salvador El rey ya viene Oh, el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El rey ya viene Oh, el rey ya viene Gloria a Dios Gloria a Dios Él viene Viene por mí, sí, por mí, oh, por mí. Recordándonos una gran promesa, ¿verdad? Exactamente, un aviso bien, bien importante. El Rey Jesús ya viene. Bien, por favor, Enrique Helmers, otra vez. Podría aconsejarlo. Sí, Edith, en la afinación, súper bien, pero el aire tenés que manejar mejor y las notas largas, cuidado, las notas largas. Y meterle un poco más de entusiasmo, pero precioso, muy lindo, esos son dos mis comentarios, gracias. Bien, muchas gracias, Enrique, gracias también a Edith Cañete. Es momento de chistarete, otra vez. ¿Qué otra vez va a contar usted? Claro, obviamente. Ahora déjeme a mí, déjeme a mí. ¿Cómo así? Ya tomó mucho. El lugar, el lugar, que ya tomó mucho sonó muy mal, sonó muy mal. Bueno, hoy voy a ser misericordiosa y te voy a dejar. Dime la oportunidad a ver. La familia quiere que yo cuente los chistes, pero bueno. No me consta eso. No, ¿verdad? Pero bueno, créase usted eso. Sí. El otro día estaban Ever y Diego, dos locos en el manicomio. Ah, así se llama. Dos amigos locos, Ever y Diego, estaban juntos y le dice Diego a Ever, bueno, hoy vamos a fugarnos del manicomio. Hoy, a la mañana. Estaban hablando y le dice, quiero que al mediodía, en la hora del almuerzo, te vayas y veas la altura de la muralla. A ver cómo vamos a hacer. Y quiero que te fijes, porque si es muy, muy alta, vamos a hacer un túnel y nos vamos por abajo. Por abajo, claro. Y si no es tan alta, vamos a saltar la muralla y somos libres, Ever. No, pero ya me preocupa. ¿Y después qué pasa? Y bueno, Ever, llega la hora del almuerzo, Ever toma la misión, muy en serio, y se va. Se va. A las 12, a las 3 de la tarde, Ever no llega. ¿Cómo? A las 5 de la tarde, Ever no llega. A las 7 de la tarde, 19 horas, no llega. Bajo menos a las 21 horas, viene Ever junto a Diego, cansadísimo, y dice, Diego, tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Eso le pregunta a Diego, y Ever le dice, no vamos a poder escaparnos. Bueno, bueno. ¿Por qué no vamos a poder escaparnos? Porque no hay muralla. ¡No! Y familia, ¿cómo vamos? Volvemos con más Hecho en Casa TV. Y es a Clínica Odonto Andrauz por cuidar nuestra salud bucal y la de toda nuestra familia. Y ustedes, si quieren lucir una sonrisa así como la de las chicas, tienen que ir directamente a Clínica Odonto Andrauz. Y lo bueno de Clínica Odonto Andrauz es que nos ofrece una gentileza también, junto con Hecho en Casa, porque estamos por sortear el último tratamiento de frenillos. ¿Y cómo van a hacer? Tienen que enviar su nombre completo, más sus 3 últimos números de cédula, a este número, 0986-609-108. Allí está saliendo en pantalla. Así que ahorita mismo, tomen el teléfono y envíen ese mensajito. Bien, señor director, por favor, viñeta de presentación del veredicto del jurado. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andrauz. Bien, este es el tiempo donde vamos a estar obsequiando a la profesora Adela González, la caricatura que Fer le hizo. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver cómo le gustó. Vamos a ver qué tal. A ver. ¡Wow! Muy bien, profe. Viste que igualita. Le gustó, ¿eh? Le gustó. Hermosa la profe, ¿eh? Bien. Preciosa. Muchas gracias a la profesora Adela González. También gracias al señor Enrique Helmers. Helmers. Helmers, sí. Helmers. Voy a practicar. Oye, estamos con las S para cualquier lado. No importa, no importa. También gracias al señor Santiago Ábalos por, en esta noche, honrarnos con su presencia en la mesa del jurado. Bien, señora Cintia, ¿puede ir a retirar el sobre? Bueno, voy a ir a retirar el sobre. Por favor. Nuestros ganadores de hoy, que son dos, van a pasar a la semifinal de Hecho en Casa TV. El próximo programa, la próxima semana, Cintia, tenemos ya nuestra semifinal. Ya estamos llegando ahí en la puerta. Y bueno, para amenizar este tiempo, ¿qué te parece si nos vamos con Chistorete? ¿Chistorete? ¿Quién va a ganar? Y yo, obviamente. Otra vez, por favor. Cintia, queremos ganar audiencia cada vez más. Pero por supuesto. Con eso, ¿sabes qué? Mis chistes no saben cómo. No, no hay tiempo, no hay tiempo. Vamos a hablar de algo importante. A ver, señor productor, ¿verdad que hay tiempo? No, no, no hay tiempo. Yo creo que esto, no. Vamos a hablar de algo importante rápidamente, Cintia. Deje su chiste helado. Esto es un complot contra mí, ¿eh? Cierto. Piénse lo que usted quiera, pero no va a contar su chiste. El domingo 29 tenemos nuestro siguiente casting aquí en Red Guaraní, 14 horas. Así que familia querida, niños a partir de tres años, sin límite de edad, así como la señora que está a mi lado, pueden venir a participar del casting. 29, domingo 29 de diciembre, aquí, 14 horas en Red Guaraní. Ya está. Nada de Chistorete. Bueno, mirá, hiciste. Hubo tiempo para eso. Los ganadores. Hubo tiempo para eso. Claro, para cosas importantes, señora. Para mi Chistorete. Los ganadores en Hecho en Casa TV. Así que vamos a estar nombrando ya a la persona que se lleva el segundo puesto de la noche. Ella es Fabiola Báez. Adelante, por favor, y aplausos para ella. Aplausos para Fabiola. Felicidades, Fabiola. Primer puesto en la noche de hoy aquí en Hecho en Casa TV. Corresponde a... Dalila Arrua. Aplausos. Dos damas, ¿eh? Dos damas. Hoy estuvieron las damas. Felicitaciones a todos nuestros participantes. Realmente excelentes. Familia querida, nos encontramos el próximo sábado con más Hecho en Casa TV. Aquí en Redo Guaraní, el canal de la familia. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga. Chao. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí. Con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí. Para mostrarte lo mejor. Me gusta la nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. El concurso gospel fue presentado por Lácteos Los Colonos. Hecho en Casa TV fue presentado por Music Hall. Tacosta Producciones. Sion Drums. Con los auspicios de Pirámide. Depósito de Materiales. Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí. Con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí. Para mostrarte lo mejor. De nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV.